Adelante, camina, please, step Baby ¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que te trae loca Aún no lo creo en tan poco tiempo y a veces a su otra boca Y dime que me amas, aunque sea mentira No puedo negarte, los cielos me están matando Y dime en su cara, que aun por mi suspiras Me cuelte la mano, volveré a verte ¿Para qué me estás llamando? Ah, sí Vamos a darles loco Dame Ven pa' que sude, brinque y sacude Esto se baila pegado, no lo dude Se prende la piste y de que se consume De la tumba del corjero De que en plena gozadera no olvidamos de los cantos Primero un par de copas y después en una de bastos Si no vuelves sexy, dale mani exil Si lo mueves sexy, dale mani exil Eu no quiero decir, dale me ane exil Si no vuelves sexy, dale mani exil Si no vuelves sexy, dale mani exil ¡Suscríbete! 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 ¡Oh my God! If you're in charge of me, you know from me Nobody's coming to Santana, I feel my friend Cintilo es mi casa, su casa, cuida con el chico Tú quieres, le blanca, yo tengo un perico Ain't no mercy, ain't no mercy Got that purple Lamborghini lurking, gruse